Hola soy Joseph Albert Wayne y desde Tech Starting Point te quiero contar cómo podés comprar con bitcoins productos o servicios. Si seguiste el vídeo anterior acerca de cómo comprar bitcoins en un exchange, podés entrar a tu cuenta de local bitcoins, a la opción cartera o exchange o wallet de acuerdo a la configuración de idioma y el exchange que estés usando y verás el formulario enviar porque cuando compramos pagar es enviar bitcoins a quien nos está vendiendo. Los datos mínimos que tenés que llenar son la cantidad y la dirección de bitcoins de destino. También tenés que tener saldo suficiente en tu dirección. En el caso de los exchanges necesitas tener un poquito más porque cobran una comisión por hacer la transferencia. Para hacer la compra entras a un sitio como Amazon o Chipear, elegís un producto y cuando especificas que vas a pagar con bitcoins, te va a mostrar la dirección a la que tenés que enviarlos. En ese momento esa es una dirección propia para esa compra. Copiala y en el exchange, en la sección de enviar, tenés que pegar la dirección que te están dando y cargar la cantidad que corresponde al producto. Y para pagar, clique a enviar. Puede tardar aproximadamente entre 10 y 90 minutos hasta que se realiza la transacción. Entonces, cuando reciben los bitcoins en esa dirección, saben que ya pagaste y podrán seguir con los pasos de una compra confirmada. En general, aparece un código QR asociado a la dirección. Lo podés usar para hacer el envío si tenés una aplicación del tipo billetera de bitcoins instalada en tu teléfono celular. ¡Felicitaciones! Hiciste tu primera compra online con bitcoins. Podés consultar directorios para encontrar otras tiendas donde podés comprar con bitcoins, como por ejemplo Bitcoin Directory o SpendEbit. También hay directorios que incluyen tiendas offline como CoinMap o SpendBitcoins. O podés buscar en los sitios que habitualmente comprar y verificar si tienen bitcoin como forma de pago disponible. Un detalle para tener en cuenta es que fuera de los exchanges podés crear tantas direcciones de bitcoin como quieras, como lo hace Amazon o Chipear. Una forma es usar aplicaciones del tipo billetera de bitcoins que te permiten administrar tus propias direcciones y las podés instalar en tu teléfono celular o en tu computadora. Una ventaja puede ser evitar pagar la tarifa que te cobra el exchange cada vez que haces una transferencia o tener tus propias direcciones independientemente del exchange. En el próximo vídeo hablaré de este tipo de aplicaciones. No olvides presionar el botón suscribirse para recibir las últimas novedades del canal Yo no sé tampoco. Presiona like si hubo por lo menos alguna parte del vídeo que te pareció buena. No te pierdas los próximos episodios de Yo no sé tampoco. No te pierdas los próximos episodios de Yo no te pierdas los próximos episodios de Yo no te pierdas